Hola, mi nombre es Darío Hernández y vamos a mirar el cine con la película House of Rights. House of Rights, el mejor conocido en los países de la hispana como Hasta el Último Hombre, debido a la hazaña que realiza su protagonista de salvar a una gran cantidad de compañeros suyos, incluso hasta los enemigos, cerraría lo que sería el ciclo de análisis a la filmografía de Meg Jison. Con House of Rights, Meg Jison establece que sería un diálogo del espectador en una madurez cinematográfica a partir de que empezó a dirigir películas. Con esta, a mente que se apaña de las diferentes tecnologías que se usan o de las diferentes técnicas que se usan para realizar el cine bélico, la que sería la pilotecnia, los efectos especiales, el sonido, la metralla, el uso del histrionismo más bien realizado para poder establecer las convicciones de los seres humanos, las acciones de los mismos con respecto al caos que están viviendo en ese territorio, permiten que House of Rights se una a la guppy de estas grandes películas como La Galena Roja, Salvatore del Soldado Ryan, entre otras. House of Rights es una película que va más allá de la convicción de lo que sería el humano en contra del caos establecido por una guerra. Va más allá para mostrar de cara a la cámara la humildad que posee una persona que sigue los caminos de la religiosidad. Sin embargo, él mismo toma como principio no dañar a nosotros, por el contrario, salvarlos dentro de sus posibilidades. En este filme, Kirsten se encuentra una vez más con su público, que se había desenlazado de su forma artística de dirigir y de escribir historias, a partir de Apocalipto, que no había logrado el alcance que su director se proponía. Sin embargo, con House of Rights sucede que el despliegue de valores que posee el personaje hace que el espectador se identifique con él de cara a la pantalla y permite que una vez más la filmografía que este director ha acostumbrado a su público a ver con los principios como el sacrificio, la humildad, la honestidad, ha permitido que este mismo espectador, que una vez se vio divorciado de su forma de crear, se encuentre en lo que sería su última dirección. Esperemos que en un futuro este director sea capaz de que hablas maestras como esta y como corazón valiente para poder seguir disfrutando de lo que sería su filmografía. Y con esto, llegamos al corte final. Gracias.